¡Suscríbete! 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 Abajo en la descripción Y como ya habréis visto aquí a la derecha Nada más tenéis que seguirme a mí Y hacerle retweet y like al tweet Que tendréis en la descripción Así que a por ello Ahora, exóticos gratis Para todos Para ti Sí Estos son los nuevos exóticos gratis Que podéis obtener con Twitch Prime Ahora, estos son gratis con Twitch Prime Como digo Pero si os hacéis miembros de Twitch Prime Y lo canceláis antes de que termine el mes Podéis haceros con las recompensas Sin que os cobran el próximo mes Ya que el primero es gratis Así que Hey Puedes hacerte con estas recompensas De forma gratuita Si no tienes cualquiera de estos exóticos La Sparrow La nave La carcasa El gesto Pues ya sabes cómo hacerte con ellos Dejaré el link a esta web Abajo en la descripción Luego Hay muchas noticias Sí Tenemos la web de Destiny News Latam Vale, que nos guardó la imagen De la próxima semana en Destiny Menos mal Porque no pude verla O sea, es que pasan volando a veces Así que Resumiendo La próxima semana regresa Estandarte de Hierro El Crisol tendrá potenciador De rangos de Crisol Es decir Que subirás más rápido de nivel Os recuerdo por cierto Que el hecho de que haya estandarte Significa que no habrá pruebas de Osiris La semana que viene Vale, así que las pruebas de Osiris Regresarán ya el 12 de noviembre También tendremos el modo de juego Control e Impulso en Crisol Y el asalto de ocaso Será el de Sepix Prime La Guardia de los Demonios Suerte con ello Luego El emblema Ginete de Planos Probablemente es uno Que estéis viendo ahora Más a menudo Porque recientemente Se puede obtener Pero sí Nada más Un 2% de gente lo tiene ¿Y por qué? Porque Tiene truco Bueno, hay un triunfo Para completarlo Entonces Si queréis haceros con este emblema Tenéis que completar La demostración de supremacía El desafío semanal Pero no uno cualquiera Sino lo último El desafío en cuestión Es el de la semana número 10 Y es Ese de aquí De hecho Demostración de supremacía Vale, como veis Es un recompensa Con pila de experiencia Polvo luminoso Y Ginete De planos En particular Vale, que es el emblema Del que estamos hablando Así que si queréis saber Cómo se conseguís Ya lo sabéis Básicamente tenéis que obtener El diseño Del lanzacohetes Ascendencia De la vanguardia Lo que significa Que tenéis que subir Un nivel completo Es decir Una de las ramas De recompensas enteras ¿Cómo llamarlo mejor? Un rango de la vanguardia Es que hay distinto Sí Básicamente llegar hasta El nivel final De los que os ofrece Zabala Y tendréis el pinche diseño Vale Así como el emblema De nuevo Este es el emblema Y ahora Ya sabéis cómo obtenerlo Luego Por si no lo sabéis Arbalesta El fusil de fusión lineal Excepcional Tendrá Un modificador Antibarrera De forma intrínseca En adelante Vale Y es que en temporada De los periodos No está funcionando El modificador Perdón Para anticampeones Vale Mejor dicho O sea Sí O sea Claro Realmente Realmente No hay antibarreras Con fusiles de fusión lineal Básicamente Si añadirán Literalmente La ventaja intrínseca Antibarrera Al fusil de fusión lineal Arbalesta Algo que nos comentaron De hecho Vale Quizás pasó algo Desapercibido Os lo comento de nuevo No solo por esto Sino porque nos han confirmado Que este cambio Llegará también En la actualización Del 7 de diciembre Que traerá montones De cambios Incluyendo El de León Guerrero Recientemente Nos han confirmado Que León Guerrero Tendrá un buff En la actualización Del 30 aniversario El 7 de diciembre Nos dijeron Que quitarán El requisito De multi-hit Para el buff De la velocidad De recarga Básicamente Aunque Bueno Si fallas La recarga Seguirá siendo lenta Vale Pero Si causas cualquier daño Por poco que sea León Guerrero Recargará más rápido Que lo Que recargaba Antes del nerf Además También Mejorarán El buff De la velocidad De recarga En general Ahora Bungie nos dijo Que no quieren Crear un monstruo Vale Así que No van a hacer Que esté Tan chetado Como lo estaba Antes Se podría decir Teniendo en cuenta Que tiene munición infinita No Pero Con estos cambios Esperan que se sientan mejor Porque se pasaron bastante Con algunas cosas Y si Bueno También de hecho Aceptaron En ese mismo post El hecho de que Fue algo irónico El que Dijeron Que se ocuparían De responder a la comunidad Cuando se quejaba De tantos lanzagranadas En Cresol Y justo con esa misma Actualización Lanzaron León Guerrero Con munición infinita Y bueno Esas cosillas Las van teniendo en cuenta Y parece que este diciembre Tendremos una gran Dísima actualización Porque es que No solo León Guerrero Sino Susurro Y también Mitoclasta Tendrán Buffs Bueno En el caso de Mitoclasta Más bien La nerfearán Mejor dicho Vale Cambiarán algunas cosas Más de cara al pvp Por eso En cuanto a La forma que tiene De adquirir blancos Susurro Si que lo mejorarán Definitivamente No sabemos exactamente Como Pero si Habrán montones De cambios Exóticos Para la próxima Actualización Del 30 aniversario Y no solo serán Esos cambios No solo cambios Exóticos Habrán muchos más Junto Con otra serie De contenido Del 30 aniversario El pack Y demás Así que Si Hay ganas De que llegue Luego Ahora mismo Estamos en el canal De Jeff Snail Que no hace falta Decir que es un youtuber Muy pequeño O sea Tiene 500 suscriptores Solamente el vídeo 100 visitas Pero me llamó la atención Vale Y si O sea Este pinche menú En el vídeo Se explica Como hacerlo Vale Tiene que ver con Al administrar de tareas Y otra serie De cosas que Probablemente sean Aburridas Vale Probablemente No queráis hacerlo Por vosotros mismos Bueno no sé Que queráis sacar Alguna captura Y se os pueden ocurrir Cosas que hacer No con esto De cualquier modo Os lo muestro Más que nada Pues como curiosidad Me pareció algo Muy curioso Y al mismo tiempo Pues como que No lo ha cubierto A nadie Solamente este pequeño Canal que tenemos aquí Como visteis Por cierto Hay otros menús Que se bugean Y bueno Os dejaré el canal De Jeff Snail Y este vídeo Abajo en la descripción Si queréis echarle Un mejor vistazo Luego Tenemos glitches De Telesto Montones de glitches De Telesto Ahora Aquí tenemos el glitch De las explosiones Infinitas En el suelo Ahora No es realmente Infinito Vale Os estoy poniendo Este gameplay De ejemplo Pero sí Creo que el título Es un poco pasarse El caso Lo que está ocurriendo Es que los disparos Que pegas de Telesto Ahora solamente Explotan Cuando matas A un enemigo Es decir Que cada Voltio No sé cómo explicarlo Básicamente Tened en cuenta Que uno de los nerfs Que le han hecho Alarma Es que no puedas Explotar estos Voltios Con disparos De modo que Las explosiones Del mismo Telesto No afectan Alarma A los voltios Vale Y no explotan El resto de voltios Y la única forma De que estallen Es cuando estén Cerca de un enemigo De ese modo Como veis Solamente explotan Los necesarios Para matar A los enemigos Lo cual es Realmente chetado ¿Sabes? Es decir Sí Era de esperar Era de esperar Creo que todo el mundo Lo sabíamos Lo mencioné Incluso en Twitter En todas partes Porque era de esperar Vale Intentas nerfear A Telesto Y te sale con 10 nuevos nerfs Porque es que literal Hay 10 nuevos Bueno perdón 10 nuevos glitches Vale Aquí tenemos otro Vale Solamente os voy a mostrar Un par Que son algo curiosos Vale Tenemos este glitch Vale Que es como Como le llama El firework glitch Básicamente como veis Se está enviando Los voltios Por ahí volando Y bueno Esto es algo más curioso Más divertido Dudo que sea tan Problemático Como otros Y bueno Si queréis saber Como se hace Pues tendréis El link abajo En la descripción De cualquier modo Pues ahí podéis Echarle un breve Un breve Vistafa Y bueno Ahora Teniendo en cuenta Que no se pueden Destruir los voltios Si no son con disparos O con Depende de que tipo De impactos Vale Como veis Eso no cuenta como enemigo Y no explota Pues lo puedes dejar ahí Y esto ha causado Un gran problema Y es el siguiente Aquí tenemos El Twitter de Kingthroids Bueno Hive Thrall Vale En el que básicamente Nos está mostrando En gameplay Como los voltios De Telesto Impiden que la super Atraviese la puerta Básicamente Puedes parar Supers Con Telesto Esto De nuevo Se debe a que ahora Los voltios No pueden explotar Cuando los disparas Y las supers Como veis Tampoco pueden causar Daño Entonces Esto Es capaz de parar Las supers Como estáis viendo De fondo en pantalla No solo esta Sino todas Prácticamente O sea Lógicamente Si vas con una Que puedas caminar Pues a menos que haya 20.000 voltios Y te insta Quilen ahí Pues podrás pasar Pero por ejemplo Alcance caótico Sigue sin poder Atravesar una barrera De Telesto Como la que estáis viendo Ahí A menos que pase Por los laditos Y demás Así que es Realmente Chetada Y de hecho Es de los glitches Más problemáticos Que hemos visto Con Telesto En tiempo O sea Bueno Han habido muchos Es decir Hay una larga lista Pero este Definitivamente Es un Un problema Interesante O sea Tampoco creo que Este es tan roto Como para volver A deshabilitarla De una Pero es Definitivamente Interesante Como os decía Han descubierto 10 nuevos glitches De Telesto Y 10 es un buen número Suena bonito Sabes Pero probablemente Haya más Vale Perdón Abajo en la descripción Os dejaré el link A todos los vídeos Que os he citado Bueno Todas las fuentes De información Como siempre Si queréis echarles Un mejor vistazo Pero quería reunir Aquí lo más importante Y es que Aquí como veis Si bueno Esto se lo comenté El otro día Ya de hecho Vale Tendréis link A esto abajo En la descripción Como todo Básicamente Nerfieron bastante Telesto Y sin avisar Fue como de un día Para otro No avisaron De que iban a hacer Esto Lo hicieron de una Y aún así Pues eso Está de hecho Peor que antes Se podría decir Ahora Lo bueno es que Ya la han desactivado Perdón La han activado De vuelta Podemos volver a utilizar Telesto Y también El pechón De cazador ¿Vale? El arnés De raihu Ya están De vuelta O sea No lo mencionan Aquí Si no me equivoco No No lo terminamos De mencionar Pero recientemente Bungie Help Os la voy a buscar De hecho Para que lo veáis Nos ha confirmado Que ya se puede Volver a utilizar Arnés de raihu Y también Telesto Aquí lo podéis ver Vale O sea Es algo que no apareció En las notas del parche Pero ahí os lo confirmo yo Y luego Por otra parte Aquí tenemos otro Glitch aún Vale Que bueno Básicamente explicaba Mejor lo que os quería decir Antes Con que Necesitan Eliminar directamente Al enemigo Para funcionar O sea Que no se explotan Entre sí Este me parece Que es de hecho Un mejor ejemplo Que el que había puesto Antes De Chishfroder Porque en este caso Los enemigos mueren Casi instantáneamente Y es increíble Bueno Lo mucho que aguantan Los voltios de Telesto Ahí O sea Definitivamente Es algo a lo que se le puede Sacar mucha ventaja En Pv O sea Está aún mejor Es increíble En fin Ahora Tenemos aquí Un post por Hitno Chelaz Como siempre Tendréis links Abajo en la descripción El que básicamente Nos muestra El inventario de Chur La próxima semana Como os dije Cinco minutos después Del reinicio semanal Podéis ver Lo que traerá Chur La próxima semana Durante los primeros Cinco minutos De la semana Y no podemos ver Los exóticos Pero si La armadura Como veis Tenemos las piezas De armadura Estas Creo que serán Si no me quedo Para las distintas clases Al menos lo que son Las armas No fallan 100% Tendremos Profecía verdadera Y de hecho Es muy bueno Vale Porque como veis Vendrá con telemetro Y time payload Muy buenas ventajas Muy buen cañón Vale O sea Definitivamente Merecerá la pena Lo que también tenemos El cañón Está genial Así que definitivamente Es recomendado Que le vayáis a echar un vistazo Ahora de fondo en pantalla Estáis viendo un vídeo Que ya os subí Si queréis más detalles Pues os lo dejaré En la descripción Para que lo veáis Quiero destacar básicamente La misión Exótica Exorcismo Vale De la que se supone Deberíamos haber obtenido Esta Sparrow Que obtuvimos antes de tiempo Vale Veis la fuente Misión Exorcismo Esa es una misión Que aún no hemos jugado Lo que os puedo adelantar Sin ningún tipo de spoiler Es que vamos a poder pegar tiros Vale Va a estar divertida Así que nos queda Esa misión Vale Por resumir Lo que viene a ser Contenido jugable De temporada Que nos queda por ver 100% Vale Pero Más recientemente Me he dado cuenta De que tenemos Esta aventura Esta de hecho No sé si es oculta Vale Porque como veis Aparece sin nombre No sé si se refiere A la aventura exótica Que ya jugamos O quizás a la misión Exorcismo Porque sabemos que también Es exótica en cierto modo O quizás se refiera A la de Cetro de Aher Quien sabe Vale Ahí está esta Que no tiene nombre De cualquier modo Esta si nos interesa Porque definitivamente Es una que no hemos jugado Todavía Vale Y como veis Tendrá algo que ver Con San XIV Ahora podría ser cualquier cosa Puede ser antes O después del exorcismo Que veamos a San XIV Sabemos que le interesa Definitivamente El regreso de Osiris Pero muy recientemente Os he comentado Bueno os he recordado Porque ya hice un vídeo Dedicado Pero os he recordado Que San XIV Se fue con Mithrax En búsqueda de Osiris Y Zaguira Vale Así que se supone Que está en ello Y en cualquier caso Ya habrá regresado De su búsqueda Así que quizás Se trate de su conclusión Lo que sea Que haya encontrado En su aventura O quizás esté ahí Para presenciar El exorcismo De cualquier modo Ahí están Clasificados los pasos Como tiene que ser Ojalá escondieran mejor Las cosas por cierto Pero bueno aquí entramos Un poco sin spoilers Básicamente Tenemos a la misión Exorcismo Que será una misión Estará guapa Os lo puedo adelantar Y esta aventura De la que no sabemos Nada más Que nos juntaremos Con San XIV Pero quedan cositas Vale Esto debería ser El final de temporada ya Y si os preguntáis Para cuando Lo más seguro Es que sea Para cuando lancen El DC30 aniversario El 7 de diciembre O alrededor La razón por la que pienso Que debería ser esa fecha Y no más adelante Es porque Quedarán otros 3 meses Después de eso Bueno hasta febrero Quedarán mucho tiempo Para que Continúen bien Con la temporada Para continuar Una buena narrativa Así que Veo más posible Que terminen Con ciertos eventos Esta temporada Ya pronto Vale Pues eso Para diciembre Y que en cualquier caso Haya algún evento En vivo Final O algún tipo de transición De este año al siguiente Ya para febrero Vale Porque de nuevo Sería esperar muchísimo Que llegue febrero Para tener la conclusión A esta temporada De cualquier modo Esa es solo mi opinión Ya os mantendré informados Ahora también tenemos Esta nave exótica Llamada Fuego Central Que se supone Deberíamos obtener A través de las listas De juegos rituales De la temporada De los perdidos Pero ya han lanzado Las versiones leyenda Y nadie Por el momento Un 0% Es decir Nadie de nadie Ha logrado hacerse Con esta nave Así que Es muy posible Que tenga que ver Con una de las misiones Que nos falta por jugar Puede ser Puede ser La misma misión exorcismo Que se supone Que nos iba a dar La esparro exótica Pues en su lugar Nos da la nave Quien sabe Vale Pero esta es Una nave exótica Que aún tenemos que obtener Y probablemente Tenga que ver Con la aventura oculta Esta que tenemos Aquí O la misión exótica Exorcismo Que os he mencionado Por ahí Que de hecho No está en la base De datos A menos que se trate De esta Que no tiene nombre Vale Podría ser fácilmente Que se trate de esta Vale Pero sabemos Que está pues Por el vídeo Que os mostré Ya el otro día Mismamente En el que básicamente Vemos que existe La misión exorcismo Que aún falta jugar Así que bueno Así que bueno Os continuaré informando De las novedades Pero ahí la habéis tenido Si para terminar Aquí tenéis Este arte conceptual El cual es realmente Curioso Y muy creativo Esto está creado Por Gary Ackley Bueno tendréis Links abajo En la descripción Como siempre Y como veis De hecho Está muy currado Porque ha juntado Varias cosas Que ya conocíamos Hecho este casco Es un casco exótico Para titán Que existe En Destiny 1 Vale También tenemos La esparro poseída De Destiny 2 Y bueno la verdad Que está genial Lo que se ha montado aquí Dicho eso Wow Si han sido Pila de noticias Pero bueno Os lo dije Habían montones Que se nos habían acumulado ya A partir de ahora Pues os continuaré Informando Como siempre Dicho Si es que la verdad No se me escapa nada La verdad Hemos cubierto cosillas Que es De hace dos días Estamos a la última Aquí en el Canadá Así que si Os tengo cubiertos Mis panas Dicho eso Bendiciones De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y vete a checar Otros vídeos Nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!